En las ciudadanas hay quienes acostumbran cerrar calles, aventar cohetes, colgarse de la luz incluso y afectan vialidades sin saber que este es un delito. Entonces el llamado sería las alcaldías, sobre todo la zona metropolitana que es donde más se vive esta situación y poner orden, concientizar a la ciudadanía y que ellos mismos no se expongan andando en la calle. Tienen niños chiquitos, están en las áreas, no hay ni vigilancia ni protección. ¡Gracias!